Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy. Bienvenidos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes lo están viendo en estos instantes, están en contacto con la resistencia. Sí, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Por muchas leyes de memoria histórica que vuelvan a poner y que traten de callarnos la boca, amigos. Porque nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya lo han visto, la subida de la luz en máximos históricos. Este era el gobierno que decía que iba a quitar la pobreza energética. Y no solo no la ha quitado, sino que la ha aumentado. Porque es que ahora mismo poner el aire acondicionado te puede costar casi un brazo. De lo caro que está la electricidad aquí en España. Pero sin embargo, ustedes ven protestas en la calle, ven protestas en el Parlamento, ven algún tipo de actividad, no pasa nada. España es un país tranquilo, donde su gobierno puede hacer lo que quiera y la gente está tranquila, apaciguada. Eso sí, mientras gobierne la izquierda y la ultraizquierda. Porque si hubiera gobernado la derecha, amigos, las calles estarían ardiendo día y noche. Hoy tenemos un programa muy especial. Un programa que no podemos dejar de denunciar muchísimas cosas, como esos 300.000 nuevos funcionarios que van a pasar de ser interinos a ser fijos. Pedro Sánchez empieza a preparar su próxima reelección. Son 300.000 funcionarios que pueden que le voten por el premio que le van a dar. Y luego, amigos, esos 300.000 funcionarios generalmente tienen pareja. Ya son 600.000. Si 600.000 personas se le puede comprar el voto, seguramente que así se lo podrán comprar. Además, Pedro Sánchez pretende que los inmigrantes que están residiendo aquí en España puedan votar, aunque no se ajusten a leyes. Para ello pretende una reforma constitucional. ¿Qué es lo que pretende Pedro Sánchez? Ampliar el censo electoral para que vayan votando los que ellos pretenden que sean de izquierdas. Por ejemplo, esa inmigración magrebí desbordada y, sobre todo, esa inmigración de la África negra que está viniendo día sí día también. Por cierto, esta semana otro nuevo asalto. Más de 300 personas que han agredido nuestras fronteras, que han atravesado nuestras fronteras y sin que el señor Marlaska haga absolutamente nada. Además, hoy tenemos que hablar de algo muy importante, de un chismorreo que quiero hacerle a todos partícipes. Pedro Sánchez, al parecer, Pedro Sánchez se ha hecho amigo muy, muy, muy especial de una de las ministras del Gobierno de España. ¿Quién será la ministra del Gobierno de España? Según este rumor que se está haciendo muy, muy amigo de Pedro Sánchez, lo veremos durante el programa. Y también veremos como los oscuros delitos o los oscuros crímenes de la señora Hillary Clinton, denunciado en su momento por Donald Trump, se lo dijo en la cara. No se lo pierda, amigos, porque hoy, como todas las semanas, tenemos a los mejores. Hoy con nosotros, don Roberto Centeno, alias Centeneito. También va a estar con nosotros la voz elegante de la televisión española, José Antonio Vera. Y también venido desde los Estados Unidos, nuestro querido Ronald Edo, nuestro ex-agente de la CIA, que nos va a hablar de lo que está pasando en Cuba. También conectaremos con nuestra querida Carmen Tomás, para que nos hable de la actualidad política. Y, cómo no, con nuestro historiador de cabecera, don Pío Moa, que nos va a relatar la nueva ley, o criticar la nueva ley de memoria democrática. Y, para hablar de Cuba, conectaremos con nuestra querida Meibor Petit. Recordarles a dónde nos pueden ver todo el mundo. En la TTT de matriz, en la frecuencia 48. Online, en www.eldistrito.es, o www.distrito.tv.es. En redes sociales, en Twitter, arroba Mundo al Rojo, hashtag Mundo al Rojo. En Facebook, en Distrito TV. En Telegram, barra Distrito Televisión. En YouTube, en Distrito Televisión. Y, hasta aquí, un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen, nuestra moderadora, que está enferma. Y le mandamos, como siempre, un abrazo de todo el equipo del Mundo al Rojo, para que se recupere pronto. También nos pueden seguir en Dailymotion, barra Distrito Televisión. O seguirnos en www.patreon.com, barra Distrito TV. Este es nuestro canal patriótico, donde ustedes podrán disfrutar de contenidos exclusivos de la cadena. Y, además, de alguna forma, pueden estar ayudándonos a seguir denunciando las aberraciones de este gobierno traidor. Nos pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp, al 669-728-673. O, si ustedes quieren ampliar información de la cadena, pues, manden el mensaje, quiero información, al teléfono 669-728-673. Además, tenemos otras opciones donde ustedes nos pueden seguir viendo. Y estamos hablando de aplicaciones. La aplicación para todos los Android. Ahí ustedes, si tienen teléfono Android, se pueden bajar la aplicación en la tienda Google Play Store. También se pueden bajar nuestra aplicación para los televisores Smart TV de la marca LG, Samsung, Panasonic y Toshiba. También ustedes van a la tienda y ahí se puede bajar la aplicación. ¿Cómo no? Los 5TV, Steve, tanto de Amazon como de Google como de Xiaomi. Y en las plataformas de Orans, Yoigo y Yastel. Ustedes también se pueden bajar la aplicación de Distrito Televisión. Y para los amigos de los Estados Unidos y de Hispanoamérica, pues, nos pueden ver en Roku, tanto en el 5TV como en su plataforma. Y, atención, que vamos a empezar. Vamos a empezar con lo que está pasando en este país. A lo largo de estos primeros 20 años de siglo, pues, siempre hemos visto como el Partido Socialista utilizaba el tema recurrente de Franco para hacer política arrojadiza contra la derecha. La verdad que eran muchos miembros de la derecha que no veían que esto no simplemente era una forma de desviar la atención, como les decía, de los problemas reales, que se sacaba la chistera del conejo del franquismo. No, no. Muchos decíamos que esto era un proceso que quería llevar un camino. Y ese proceso, amigos, se lo voy a explicar. Todo empieza cuando las cortes franquistas se autodestruyen y traen la democracia. Entonces, esa transición a la democracia con un jefe del Estado elegido directamente por Francisco Franco y donde los franquistas son los mismos que tienen esta democracia, pues, algunos de la izquierda, pues, eso no lo vieron como una... No querían una reforma, querían una revolución. Y querían que la legalidad no viniera del régimen franquista, sino de la República del 36, de la República gobernada por el Frente Popular Asesino del 36. Durante estos 40 años, sobre todo la ultraizquierda, ha pretendido romper el régimen del 78 y deslegitimar la transición. ¿Cómo lo hicieron? Primero con la ley de memoria histórica, una ley que deslegitimaba a Franco. Al deslegitimar a Franco, estaba deslegitimando de alguna forma al jefe de Estado. Al deslegitimar al jefe de Estado, estaba deslegitimando la transición. ¿Por qué? Porque ellos querían llevar la legitimidad al Frente Popular del 36, al Frente Asesino del 36. Bueno, llegó al gobierno el señor Rajoy y en vez de derogar esa ley liberticida, esa ley que solo existe en el régimen comunista, como el régimen de Cuba, el de Corea del Norte o de Venezuela, pues, el señor Mariano Rajoy no hizo absolutamente nada y dejó que esa ley continuara. Cuando han vuelto a llegar los socialistas y los comunistas al poder, pues, esa ley les llevan al grado sumo. Hemos visto cómo han sacado a Francisco Franco de su tumba de forma totalmente irregular y ahora viene el proceso de destruir el Valle de los Caídos, de destruir la Cruz del Valle de los Caídos, de perseguir a todo aquel que diga que el Frente Popular del 36 era un gobierno asesino y genocida que perseguía a todos aquellos que no pensaban igual que él. Claro. El decir estas frases que yo estoy diciendo ahora, pues, eso me costará multas, incluso millonarias, que tenga que cerrar la cadena. Y entonces, ¿eso cómo se llama? ¿Libertad de expresión? O, directamente, censura y totalitarismo. Y en ese proceso estamos. Cuando dicen que Pedro Sánchez nos quiere desviar la atención de la subida de la luz, de la salida de los indultados a la calle, de sus pactos con las ratas más silvestres de la política española, de todas las atrocidades que hace Pedro Sánchez, pues, señores, no hay que decir que esto es para desviar la atención. No, no. Es que forma parte principal de su proyecto totalitario, de su proyecto sectario y de su proyecto de revancha. Porque esta gente quiere la revancha y quiere llevarnos a otra guerra civil, esa que ellos provocaron y no ganaron y ahora quieren ganar de esta forma, dividiendo a la sociedad y haciendo que unos sean los buenos y otros malos. La guerra civil, como tal, cuando se ha ido a una guerra civil, es una desgracia para cualquier país. Pero tener unos políticos como estos asilvestrados, que parecen alimañas y que constantemente hagan mención a la guerra civil y que quieran revocar, o sea, que quieran, de alguna forma, continuar esa guerra civil, eso pasa de castaño oscuro. Vemos ahora mismo en pantalla, ustedes lo ven, la deuda que tenemos, ahí lo vemos. Eso es lo importante, lo importante, amigos, que estos, que quieren destruir al Valle de los Caídos, que quieren educar a sus hijos de una forma determinada, sectaria, que quieren que no hablemos la verdad de la historia, pues miren cómo se gastan el dinero. Y ustedes cada día son más pobres. Se lo digo una de mil veces, seguiremos poniendo los datos de la deuda para que vean ustedes a qué ritmo se está destruyendo nuestra patria. Y esa es la situación que vivimos en España. Mientras tanto, hemos visto cómo salía el señor Camuñas y decía que el levantamiento del 36 no fue un golpe de Estado al uso, porque lo que él argumentaba era que el propio gobierno de la República estaba dando el golpe de Estado desde el propio gobierno para establecer un gobierno totalitario y eso provocó el levantamiento de una parte de España que no quería ser comunista. Eso es lo que dijo el señor Camuñas. Ha salido toda la ultraizquierda como ratas en todos los medios de comunicación hablando barbaridades. Pero es el momento, es el momento de la guerra cultural, es el momento de no echar un pacho atrás. Porque Sánchez lo tiene claro y tiene claro que va a ganar las próximas elecciones y le voy a decir cómo va a ganar las próximas elecciones. Si no pasa dos cosas muy importantes. Una, los fondos europeos que al parecer tanto Alemania como Holanda dice que va a mirar hasta el último euro antes de dárselo. Atención que eso sería una pata que le faltaría a la silla de Sánchez. Pero ojo que Sánchez sigue en su plan. Primero, crear un pensamiento totalitario donde los de la derecha son los malos malísimos por medio de leyes liberticidas. Pero lo siguiente que quiere comprar el voto a 300.000 funcionarios interinos, amigos. 300.000 funcionarios interinos que llevan más de 10 años siendo interinos y que Pedro Sánchez quiere hacer fijos sin que hagan ningún examen. Pero ojo y atención que tenemos 800.000 personas trabajando de forma temporal o interina en la administración pública como Pedro Sánchez. Haga lo mismo con el resto, con esos 500.000 restantes, tendría de golpe casi potencialmente un millón de votos más junto a las parejas de estos funcionarios. ¿Y eso qué significaría? Que ganaría de nuevo las elecciones, amigos. Es que Sánchez no es tonto y Sánchez se sabe todas las triquiñuelas. ¿Por qué está haciendo una ley de seguridad nacional? Y en esa ley de seguridad nacional, en esa nueva ley, quiere el señor Sánchez decir que cuando hay una crisis económica él puede tomar todos los poderes absolutos. ¿Por qué Pedro Sánchez está haciendo esto con los funcionarios? ¿Por qué Pedro Sánchez quiere que los inmigrantes voten? ¿Ampliar el exceso electoral? Amigos, él piensa y actúa. Y mientras, otros esperan sentaditos a que caiga el gobierno como Manzana Madura. Y así no es, que no va a pasar lo mismo que pasó con Rajoy Zapatero, que esta España ya no es esa, que esta España está en un momento límite donde todos tenemos que decir basta, lo vuelvo a repetir, que Pedro Sánchez no es Zapatero y no es la circunstancia de Zapatero. Pedro Sánchez va a hacer todo lo que esté en su mano para retener el poder, que es un sátrapa, que es un tirano. Amigos, que es que la Unión Europea le está llamando la atención, tirando las orejas, porque se están vulnerando derechos fundamentales, como se ha vulnerado con el Estado del arma, como es perseguir al presidente del Tribunal Constitucional y a sus miembros para que voten lo que él quiera, que eso es un delito, amigos, que es un delito tipificado en el Código Penal y aquí no pasa nada. Esta es la situación que estamos en este país, es una situación que yo entiendo que hace mucho calor, que entiendo que se está muy bien en la playita, que me voy a tomar una cañita y una sangría, pero amigos, es una situación límite y esto va a estallar, va a estallar por todos los lados y con los comunistas y con los socialistas, más socialistas que socialdemócratas, puede pasar cualquier cosa porque lo están haciendo, lo han hecho y lo están repitiendo, estamos viendo líneas rojas que nunca nos imaginaríamos que iba a pasar, lo decía yo en un anuncio ya hace dos años, veremos cosas que nos pondrán los pelos como escapias, pero me queda corto, nuestros pronósticos nos quedamos cortos, amigos, que esta ley de memoria histórica es un paso más, el paso definitivo para destruir la democracia, para destruir las libertades, la persecución directa, aquel que piense diferente, aquel que intente contar la historia ni a favor de unos ni a favor de otros, esta es la situación, España camino a un estado totalitario, España camino a una tiranía, España camino a un desastre económico y amigos, en ese camino no veo un frente de oposición que intente evitarlo, veo a una población totalmente desarmada y que tendrá que luchar por sí misma para intentar salvarse de estas miserias y recuerden amigos que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y amigos vamos a seguir vamos a seguir en este programa que tenemos noticias para todos los gustos porque Pedro Sánchez lo cierto que si tiene una virtud es que no para de dar titulares lo último caso de su gobierno pues que ha sido pues darle a 300.000 funcionarios interinos un puesto fijo sin hacer oposición vamos a premiarlos a ver si a estos funcionarios le podemos comprar el voto vamos a conectar con nuestra querida Carmen Tomás buenas noches Carmen ¿cómo estás? buenas noches pues aquí sobreviviendo todo esto que vemos y lo que viene se junta todo el calor que no se puede poner acondicionado y bueno y Pedro Sánchez que no para el demás no para no para pero bueno como él está allí viendo a Goldman Sachs ya está tan contento sí sí encima le pagamos unas vacaciones gratis por los Estados Unidos bueno a conocer Apple a conocer Netflix y tan contento bueno vamos a lo serio Carmen voy a ponerte primero un vídeo donde la ministra de Hacienda pues habla de cómo van a aprobar o van a convertir a 300.000 funcionarios interinos en fijos y a continuación lo vamos a ir hablando en los casos en los que los interinos hayan permanecido en su puesto de trabajo durante 10 años y esas plazas no se hayan convocado en las correspondientes ofertas de empleo lo explico de otra manera para que su señoría me comprenda de lo que se trata es de aplicar la excepcionalidad que establece el EBEP para aquellos para aquellas personas con tratos estructurales o interinos que estén ocupando una plaza por un periodo de 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna Carmen después de escuchar lo que dice la ministra de Hacienda te pregunta bocajarro ¿crees que Pedro Sánchez está directamente comprando los votos de estos interinos convirtiéndoles en fijos? Bueno es un asunto que tiene muchas aristas porque lo primero que hay que decir en mi opinión es que ¿cómo es posible que la administración española tenga a 300.000 interinos algunos de los cuales llevaban 20 años con un contrato con otro contrato con otro contrato cosa que por cierto siempre echan en cara a la empresa a las empresas o sea usted es un tema tiene a la gente ahí con contratos temporales y uniendo uno con otro oiga ¿se ha mirado usted a sí mismo? o sea es que ¿cómo es posible que tenga usted a 300.000 personas? hay gente que lleva más de 20 años en el mismo puesto de trabajo ¿cómo es posible que esto haya ocurrido en la administración española? después ¿la manera de solucionarlo? pues bueno a lo mejor no es la mejor pero vamos a ver ¿qué hacemos con estas personas? yo sinceramente creo que ya Sánchez compra poco o sea o vende poco pero vamos a ver tiene a los funcionarios hasta aquí o sea no hablas con un solo funcionario o un solo por ejemplo dirigente del sindicato de los funcionarios que es el mayoritario en la administración que no te diga cosas tremendas de este gobierno entonces va a ser difícil o no no lo sé que por esto estas personas que están hartas de que les vayan contratando sin ninguna seguridad en el trabajo sin ninguna estabilidad mientras siguen contratando asesores siguen contratando asesores venga carguitos por aquí carguitos por allá si no están me los invento no sé qué comités de expertos ¿sabes? o sea cuidado yo no creo ya que Sánchez con esta jugada no sé si es lo que pretende pero con esta jugada lo que se tendría que caer a la administración es la cara de vergüenza de tener a estas personas así como las han tenido y después ¿qué ha ocurrido? pues que claro como necesitan los votos de los independentistas catalanes pues al final es que oye es que cinco horas de negociación para que ERC les dijera que sí a esto entonces luego ya está la segunda parte esta es la mejor manera está en no es lo que querían pero como están en manos de los nacionalistas de los independentistas al final tragan con lo que sea pues eso parece eso es a mí eso me parece más grave que el gobierno esté permanentemente en manos del independentismo ¿eh? porque esta vez no lo ha votado ni Bildu o sea era específicamente ERC los que los que había que convencer porque los otros se le iban y no querían saber nada entonces eso es lo que me parece grave que está pasando en este país que es que a este hombre le da igual a lo que sea negocia lo que sea con tal de tener esos votos para poder seguir gobernando pero la situación personal de estas personas a mí me parece que es para hacer o sea es para pegar un grito y no me extraña que haya personas ahí que digan oye que yo llevo aquí 20 años y no paráis de contratar a todo tipo de personal con unos sueldazos que te mueres que no tienen nada por ejemplo ahora mismo el que ha sustituido a Óscar López en Paradores pero que sabe ese señor de una empresa pero si no está en su vida ¿sabes? o sea esas cosas son las que me parecen más graves que que al final una persona que lleva 20 años en un puesto de trabajo digan oye pues ya mira chico quédate ahí y no tienes que hacer un examen porque es que ¿de qué me vas a examinar? de lo que llevo 20 años haciendo para ti por el morro después de un contrato y otro contrato y otro contrato ¿sabes? o sea que tiene muchas aristas y yo creo que ya Sánchez vende poco te voy a poner otra noticia que dice el PSOE impulsa una reforma constitucional para que voten los inmigrantes residentes sin nacionalizar dice el PSOE quiere que los inmigrantes con permiso de residencia y sin nacionalizar puedan empezar a votar en España la petición ha sido plasmada en el documento del Senado en el que el partido en el gobierno ha recogido sus exigencias de cara a la ponencia de estudios sobre el fomento migratorio de manera integral el documento aclara que ese voto sería para las elecciones municipales y permitiría decidir la gobernabilidad de las ciudades españolas a las personas extranjeras residentes en España bueno es otro pasito también para ampliar el censo electoral porque lo que Zanz Sánchez quiere es no solo sabes que las personas que hay reciprocidad si pueden votar por ejemplo de países hispanohamericanos quiere darle ese derecho a todos los países a todos los inmigrantes sí abrirlo para de alguna forma abrir el censo electoral y que se sienta beneficiado ¿no? vale bueno el partido socialista ahora mismo Pedro Sánchez va como pollo sin cabeza y está como loco porque hay 14 ya encuestas creo que dan la mayoría absoluta al centro derecha punto entonces esto no es una novedad tampoco que se le haya ocurrido ahora a Pedro Sánchez ni a sus asesores o sea el asunto de que los inmigrantes voten ya se le ocurrió a Caldera ya se le ocurrió a Zapateros ya se le ha ocurrido a muchos aquí el problema es que hay que cambiar leyes orgánicas y hay que cambiar la constitución y para eso necesitas unas mayorías que no son las que tiene Pedro Sánchez entonces yo creo que todo esto vuelve a ser marear la perdiz volver a sacar el tema sí que hablemos de ello pero yo creo que al final choca con la realidad y la realidad es que no tiene votos suficientes este gobierno para cambiar la constitución porque necesita al Partido Popular y obviamente el Partido Popular no se va a prestar a esto yo la deducción que saco es la que te he dicho primero yo creo que van como pollos sin cabeza se han dado cuenta de que los españoles están reaccionando la oposición tanto del PP como de Vox se están están muy bien están muy fuertes están muy en su sitio y eso se refleja en las encuestas y las encuestas ya te digo o sea me da igual que cojas la de esto como se llama electomanía que la de metroscopia que la de la sexta que la de la esta que la de la otra o sea todas las últimas que han salido excepto por supuesto la de texanos pero eso no es una encuesta eso es una cosa que nos cuesta un dineral y que me parece muy bien a ver si por fin a través de Vox que lo ha hecho o de que hubiera sido le meten un cuerno por malversación de caudales públicos porque eso no es una encuesta entonces yo como es una encuesta yo no la comento las encuestas que están haciendo las casas privadas de encuestas todas 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 le dan mayoría absoluta a la suma de PP y Vox punto y esto es lo que tiene de los nervios total a todo el PSOE y por supuesto a Pedro Sánchez que ve que ni con los ministros nuevos ministras o lo que sea ni cambiando tal ni quitando a Calvo ni la sí es sí ni el no es no ni la ley de no sé qué ni que quito la cruz del Valle de los Caídos ni que saco ahora a Franco otra vez ni a Primo de Rivera o sea que no le funciona nada que es que todo eso ya la gente se lo pasa por el forro la gente está preocupada con sus cosas que cuáles son el empleo el bolsillo que no llega fin de mes qué pasa va a pasar con los desahucios a la gente que no le pagan los alquileres las empresas que no llegan el recibo de la luz estas son las preocupaciones de la gente y a esto no están dando respuesta y entonces se inventan todas estas cortinas de humo que no pueden llegar a nada porque al final no tienen las votos la mayoría y yo creo de verdad sinceramente y tú has dicho tú has mencionado antes Europa Europa es un filtro muy importante a veces no le damos la importancia que tiene en Europa lo pasan toda y Europa qué más le da oye pues antes de ayer le volví a repetir al gobierno oye ojito con lo que está que pasa con la reforma de los jueces por cierto tenéis muy pocos jueces ya de paso y luego tres países mínimo que se sepa oye qué pasa con las reformas que si no no vais a recibir un duro o sea Europa valenta Europa es una especie de cosa que a veces nos pilla un poco lejos todo este entramado bruseleno digo bruselense o como se diga pero en el fondo están ahí están ahí y están vigilantes porque es que no es Bruselas es que son países que no están dispuestos a que nosotros hagamos lo que nos dé la gana no nosotros bueno los que nos gobiernan y ellos a pagarnos la fiesta entonces se ponen pie en pared y dicen no no cuidado aquí reforma laboral reforma de las pensiones y perdona un plan fiscal para reducción de la deuda y del déficit en X años los que sean y nada de eso se está presentando en serio entonces esto de los inmigrantes por favor pero si es que también dicen que a ver si vienen aquí medio millón o yo que sé cuánto cada día que hablan suman un millón más para ver si nos pagan las pensiones como si ellos no tuvieran derecho también a sus pensiones a la sanidad a la educación quiero decir que incorporan también su gasto social y bueno y eso si encuentran trabajo porque claro si vinieran dos millones de ingenieros industriales y de telecomunicaciones y especialistas en digitalización pues a lo mejor muy bien pero si van a venir para no tener trabajo o tener trabajos que son que no no van a tener mucha cotización con lo cual la seguridad social va a tener el mismo problema con doscientos mil inmigrantes que con que con cero inmigrantes entonces de verdad yo es que ya estoy hasta las narices de comentar cositas que nos van echando yo sé que a ti te preocupa más pero yo ya me lo tomo así o sea yo es que veo que son cosas que nos van echando pitas pitas para que nos cabremos hablemos de ello y no hablemos de lo importante que es el recibo de la luz lo que quieren hacer de subir los impuestos en Madrid eso sí es importante porque los madrileños no estamos dispuestos a que nos suban los impuestos para que el valenciano o la de Baleares que es una mala gestora y pésima gestora pueda tener los saltos para ella gastar lo que le dé la gana en lo que le dé la gana no, no, no estos son los temas fundamentales que usted quiere ahora hablarme de la cruz de los caídos pero ¿qué me está contando? o sea que eso ya no que eso ya no mueve un voto hombre no mueve un voto ni entre los tuyos ya porque es que ya hasta los tuyos dicen otra vez Franco o ahora primo de Rivera hombre un poco de de verdad un poco de respeto a los españoles señor Carmen muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo ¿te vas a ir de vacaciones pronto o no? aquí pico y pala hijo te quedas aquí en Madrid buen programa un fuerte beso cuídate mucho adiós hasta luego y amigos vamos a continuar y vamos a hablar de Sánchez Superstar en los Estados Unidos de Norteamérica Sánchez el apestado que no quiere ser recibido por ningún miembro de la administración Biden ni siquiera por el alcalde de Nueva York ni siquiera por el alcalde del pueblo más pequeñito de los Estados Unidos no quieren nada es un auténtico apestado a nivel internacional saben perfectamente que es un sicario de regímenes como Cuba y Venezuela y en Estados Unidos pues eso le están recibiendo algunos empresarios a ver si sacan tajada como las promesas que le está haciendo Sánchez en el sentido de que le están promediendo los fondos europeos si invierten en España a los empresarios norteamericanos a costa de nuestros empresarios españoles ojo es un traidor en toda regla vamos a escuchar la siguiente noticia dice Pedro Sánchez persona no grata en la Casa Blanca Joseph Biden no verá al socialista durante su gira en los Estados Unidos Pedro Sánchez vuelve a fracasar en su nuevo intento por llegar a Joseph Biden el presidente del gobierno viajó a los Estados Unidos en una gira para intentar captar a los inversores norteamericanos sin embargo ni el mandatario norteamericano ni nadie de su administración le va a dedicar o le dedicó ni un minuto al líder del partido socialista obrero español y a su equipo con Sánchez como casi nombrada persona no grata desde la Casa Blanca desde Moncloa vuelven a justificar el portazo de Biden al socialista en esta oportunidad alegando que se trata de un viaje presidencial que busca situar a España en el radar de los inversores de las grandes multinacionales fuentes gubernamentales explican que desde el Ejecutivo ni siquiera han solicitado a la Casa Blanca que se produjera este tipo de encuentro político por la importancia que le dan al carácter económico de la gira y a la agenda del primer nivel que tendrá el presidente en este sentido agenda del primer nivel amigos se va a reunir con lo de Disney y con lo de Netflix un nivel increíble sin embargo fuentes cercanas a la administración de los Estados Unidos indican que se trata de una excusa ya que eran conscientes de que Joseph Biden no tiene ni ha tenido ningún interés en reunirse con el sátrapa de Pedro Sánchez y por qué Biden está marcando constantemente distancias amigos distancias porque existe ese menosprecio vamos a contar los motivos existen varios aspectos por los que los Estados Unidos dan un paso atrás en su relación con el gobierno de España uno de los más potentes son los nexos que vinculan al PSOE Podemos con uno de sus principales enemigos el régimen de Nicolás Maduro es importante recordar que durante la legislatura de Sánchez han ocurrido episodios que han generado un gran malestar en la Casa Blanca como ha sido la fuga del narco general del chavismo Hugo el pollo carabajal a tan solos días de su extradición a Estados Unidos y presuntamente con el apoyo del CNI donde estaba Pablo Iglesias no en vano la embajada de los Estados Unidos en Madrid ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por cualquier información que ayude a la captura del pollo carabajal pasando por encima de las autoridades españolas a los episodios incómodos que para Estados Unidos se suma también la polémica reunión entre José Luis Ábalos ministro de transporte con la número 2 del régimen chavista en el aeropuerto de Barajas en el bautizado de Siguey así como la fuga de Pablo Iglesias en Bolivia para reunirse con el ministro de asuntos exteriores de Nicolás Maduro Jorge Arreazaga todo esto está sumado al apoyo de sus socios de Podemos a la dictadura de Nicolás Maduro apoyando al nuevo embajador y con su chavista en Madrid con un encuentro dentro del Congreso de los Diputados y al ASFAR grupo terrorista que afecta a uno de sus aliados más importantes en América Latina Colombia finalmente sin olvidar la influencia de José Luis Rodríguez Zapatero en América Latina quien se ha convertido en uno de los principales defensores de las dictaduras de izquierda con el apoyo legal del ex juez español Bartasar Gazón quien entre otros defiende al testaferro de Nicolás Maduro detenido en Cabo Verde y a la espera de su extradición a los Estados Unidos de América pues esta es la situación amigos porque Joseph Biden ni Donald Trump ni nadie que gobierne en Estados Unidos a no ser que llegara a un partido marxista-leninista pues va a hacer caso a Sánchez porque Sánchez ahora mismo el gobierno de España España teniendo a estos tipos en el gobierno es un enemigo de los Estados Unidos lo hemos visto en la crisis con Marruecos con quien se ha ido Estados Unidos con España con Marruecos con Marruecos que es un país fiable nadie se fía de este trilero nadie se fía de un sicario del narcocomunismo cubano y venezolano esa es la realidad y por eso tiene que ir el gorrilla a ver si saca algunas monedas recorriendo en Estados Unidos ¿sabes quién le hace caso? con entrevistas pactadas donde le recuerdan constantemente por qué Joseph Biden no le recibe o le recuerdan el ridículo que hizo en la reunión de la OTAN esa es la situación amigos Sánchez es un apestado no sólo para los Estados Unidos sino para toda Europa no le quieren no le quieren porque es un pésimo es un peligro no sólo para España sino para Europa porque Sánchez y su gobierno comunista social comunista se ha convertido en la cabeza del puente del comunismo del narcocomunismo internacional aquí en Europa y no le quieren ni ver con esa cara de besugo que tiene claro que no quiere verle a Joseph Biden y claro que no lo va a recibir ocho meses ni siquiera le ha llamado por teléfono por Dios si es que tenemos un presidente que es la basura política del mundo occidental y esta es la realidad donde vivimos y ya está bien los medios de comunicación diciendo tonterías todos esos paniaguados vendidos amigos es un ridículo tras otro ridículo y esa es la realidad que vivimos en España y mientras tanto le hemos pagado un super viaje para lucir el palmito por los Estados Unidos para que haga el ridículo en nombre de España eso sí él viviendo como un marqués atención amigos vamos con un notición atención 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 a esta noticia que ustedes se van a caer para atrás y estamos hablando de Podemos llega el delirio en plena crisis energética exige acabar con los pantanos porque son franquistas Podemos ha declarado la guerra al viejo modelo franquista de pantanos y obras faraónicas que han hundido y obligado a abandonar tantos pueblos solo hay un pequeño problema ese modelo de pantanos y envases es utilizado para generar energía porque es una fuente de producción eléctrica absolutamente limpia y barata y España paga en estos momentos el triple por el coste de la energía que hace solo un año el cierre conllevaría un encarecimiento aún mayor del recibo de la luz la cruzada verde y antifranquista de Podemos ha producido un delicado cruce de cables los pantanos sirven para generar energía y contar con garantía de suministro de agua pero efectivamente tienen que estar en algún sitio a poder ser en la naturaleza si no es complicado que puedan existir y eso a Podemos no le gusta le parece antiecológico y antipueblos además se trata de una infraestructura especialmente impulsada y desarrollada en época del general Franco y por lo visto según Podemos hay que abandonar todo lo realizado por el dictador incluso su modelo de pantanos y embalses por todo ello Podemos defiende abandonar la política de grandes embalses y avanzar hacia una gestión inteligente eficiente y ecológica del agua yo me he quedado loco igual que ustedes o sea aquí no cabe un tonto más porque estos estos si miren que les estamos pagando sus sueldos brutales a costa de que los secretarios tenemos quedando endeudados cada día más miren ustedes la deuda es que lo malo lo malo de tener a estos tontos a estos inectos a estos inútiles en el gobierno supone que a nosotros a los ciudadanos a los trabajadores de bien nos están arruinando con un gasto público desorbitado con una deuda pública que la ven ustedes allá arriba véanla lo que supone tener a estos bobos en el gobierno que quieren tirar todos los pantanos de franco que nos quieren dejar sin agua sin electricidad porque así son los comunistas hay un dicho llegaron los comunistas a Cuba y se quedaron sin azúcar llegaron a Venezuela y se quedaron sin petróleo llegaron a Argentina y se quedaron sin carne llegaron a España y nos quedamos sin turismo y llegaron al desierto de Sáhara amigos y se quedaron sin arena esto es la plaga del comunismo vamos a seguir vamos a seguir porque atención esta noticia que habla que una empresa de mascarillas pasa de ingresar 0 euros a 53 millones gracias a Ábalos soluciones de gestión y apoyo a empresas SL una pequeña sociedad de Zaragoza pasó de tener una cifra de ingresos de 0 euros en el 2019 a 53,13 millones en el 2020 en parte según informa Vox Populi por obtener contratos públicos a dedo a dedo el ministro de transporte que regía en esos momentos era José Luis Ábalos y fue quien la seleccionó por ejemplo para la compra de 8 millones de mascarillas por un total de 24,2 millones este contrato desvelado por el citado diario a finales de abril fue adjudicado sin concurso se otorgaba por la vía de tramitación de emergencia y con la financiación de puertos del estado la noticia ha sido filtrada apenas unos días después de la inesperada de institución de Ábalos como ministro de transportes y su dimisión como secretario de organización del PSOE algunas fuentes apuntan que este pelotazo podría ser la causa de la defenestración del que era hasta hace 10 días uno de los hombres fuertes del gobierno de Sánchez y del partido socialista días después el organismo que dirigía Ábalo compraba a esta empresa atención 5 millones de mascarillas más por valor de 12,5 millones sin añadir más información a este contrato de emergencia y más tarde Interior detallaba la compra de otro millón de mascarillas por valor de 3,4 millones el departamento dirigido por Grande Marlaska se escudaba señalando que esta adquisición se debe a la mediación del ministro de transporte blanco y en botella blanco y en botella ¿eh? Ábalos ¿qué es lo que hacías dando tú esos contratos multimillonarios a dedo a una empresa que no tenía ni siquiera facturación? Ábalos de ese dinerito que se lleva a esta empresa ¿tú qué te llevabas? ¿eh? es que hay que ser sinvergüenza aquí la gente muriendo como perros en los hospitales porque no había mascarillas porque estos inútiles fueron incapaces de prever la pandemia y mientras aprovechando en esos momentos tan duros para España en esos momentos de muerte unos aprovechando para dar contratos a dedo a empresas de amiguetes y a saber qué a llevarse algo o presuntamente llevarse algo por debajo hay que ser miserable hay que ser canalla para llevarse o por aprovecharse de una crisis humanitaria sanitaria donde morían miles de personas aquí en España para hacer negocio pero eso es lo que nos sucede cuando tenemos a un gobierno formado por esta por este circo de Don Pirolo por este circo de Don Pirolo donde sus payasos no son tan payasos son payasos para gobernar pero no para trincar vamos a seguir amigos y vamos a ver un vídeo porque al parecer atención hay una amenaza hay una amenaza de que Pablo Iglesias puede volver a la política atención lo que pasó en el parlamento de Andalucía ojo un pequeño animalito asustó a nuestros valientes políticos veanlo disculpenme señoría señoría por favor tranquilidad señoría tranquilidad tranquilidad ahí ven a nuestros valientes políticos unos encima de otros y asustados porque había una pequeña rata en el salón de plenos de la asamblea de Andalucía esto es el ejemplo ustedes se creen que estos tipos no van a defender de algo cuando ven una pequeña rata y se sube uno encima del otro y se asustan y parece que ha entrado ahí el señor Tejero que vamos a que vamos a decir que ustedes no sepan vamos a terminar con esta noticia atención muy importante Alemania Holanda y Austria no se fían del sátrapa de la Moncloa y exigen más controles al uso que haga del rescate el encargado de dar la luz de alarma fue el ministro holandés Mark Rutter que defendió un mecanismo de control de la utilización del fondo de rescate de la Unión Europea por parte de los países receptores y en especial de España pero ahora se le unen otros países naciones con un peso decisivo en las posiciones europeas países como Alemania Holanda Austria Suecia Eslovenia y todos ellos han debatido ya la conveniencia de aplicar un precepto del reglamento de la Unión Europea 2021 barra 241 del 12 de febrero de 2021 en el que se deja claro que la liberación de los fondos de rescate dependen del cumplimiento satisfactorio por parte de los estados miembros de los hitos y objetivos pertinentes que figuren en los planes de recuperación y resiliencia atención que Pedro Sánchez ha prometido la llegada de un rescate europeo y lo ha incluido en los presupuestos generales del estado que aún no ha cobrado se trata que ha metido los presupuestos del estado 140.000 millones de euros teóricamente asignados a España como fondo de rescate frente al COVID y que deben abonar los estados miembros si se cumplen determinadas condiciones Sánchez negó la condicionalidad del fondo que ya está totalmente confirmada pero es que ahora además Alemania Holanda Austria Suecia y Eslovenia no se conforman con la aprobación de los planes y presupuestos reclamados a España y por ello acaban de instar un artículo del reglamento europeo del febrero de 2021 para exigir un seguimiento detallado del uso y de la eficacia de las medidas puestas en marcha por cada país receptor de ayudas ojo ojo al dato amigos ojo al dato de lo que estamos hablando lo llevamos hablando que esto puede ser decisivo que sea la Unión Europea quien le dé quien le dé el toque definitivo a este tipo para que caiga del poder porque si hemos dicho que es un apestado en Estados Unidos no se crean que no es menos apestados en Europa no quieren a un gobierno comunista no quieren que en el gobierno de España el secretario general del partido comunista sea un secretario de Estado o que haya tipos como Garzones o Yolanda Líez o el propio Sánchez en un gobierno más cercanos a Maduro y a Cuba que a los países civilizados de Europa y los países los grandes países le han dicho a Sánchez que va a haber un control absoluto de esos 140.000 millones de euros y si no haces las reformas que tienes que hacer Pedro Sánchez no te van a dar duro y tú en tus presupuestos has metido esos fondos europeos que no vas a tener si no haces las reformas porque tus reformas no van en el sentido que dice la Unión Europea tus reformas van en el sentido contrario o sea te dan un préstamo con unas condiciones y tú eres incapaz de cumplirlo y sin embargo vas engañando a unos y a otros al estilo trilero porque es solo que eres un trilero y nos vas a dejar sin fondos y nos vas a dejar sin España y nos vas a convertir este país en un país bananero porque eres un inicio y eres malo eres muy malo y esas reformas hay que hacerlas si no nos recibiremos esos fondos pero amigos ¿qué voy a decirles? antes de nada me gustaría recordarles que estamos en un proyecto muy bonito donde estamos colaborando que se llama Protege tu vida un proyecto que pretende salvar a 7000 personas de una muerte aquí en España por eso amigos escuchen este mensaje con mucha atención y sería muy bueno que ustedes simplemente llamaran al teléfono que a continuación le vamos a poner por lo menos para informarse y para no solo salvar su vida sino la vida de los que más quieren ¿sabían ustedes que hay 30.000 muertes en España por infartos? que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10% que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de uso fácil ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra en 3W protege tu vida EU y recibirás un 30% de descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco amigos protejan su vida llamen y no se arrepientan cuando les pueda pasar o les dé un ataque a un ser querido nos vamos a publicidad y atención amigos que va a venir con nosotros don Roberto Centeno está calentito está muy calentito también va a estar con nosotros don Pío Moa para hablar de la nueva ley de memoria histórica de esa aberración que pretende dividir España en dos y pretende recuperar el régimen del 36 ese régimen sanguinario dirigido por el Frente Popular también hablaremos de los planes de Sánchez para controlar por los medios de la ley de seguridad nacional las noticias fake y sobre todo no controlar a los medios independientes y como no hablaremos de esa supuesta violación ¿se acuerdan ustedes de esa violación de tres chicas norteamericanas en Murcia por medio que habían sido violadas por tres arganos al final amigos fue todo un montaje de las niñas para cobrar un seguro y más tarde amigos sabrán ustedes quién se ha convertido en la amiga en la amiga muy 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 especial del presidente del gobierno y esa amiga muy 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 especial del presidente del gobierno según algunos rumores está en el Consejo de Ministros ¿quién será? nos vamos a publicidad y se lo descubrimos vicegobernadora del Chaco escuche lo que dice en un zoom ponela también mencionar a todo el equipo a toda la equipa que ha estado trabajando en este manual que se está presentando de acá volvelo a repetir no sé si por ahí se le pasó la equipa el equipo y la equipa por supuesto la vicegobernadora con las antehojas la equipa a ver ponela ponela también mencionar a todo el equipo a toda la equipa que ha estado trabajando en este manual que se está presentando de acá estaba ahí con los barbijos y barbijas yo creo que lo único positivo que tiene el lenguaje inclusivo en serio lo único positivo es que uno automáticamente se da cuenta quién es un imbécil así no 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 Gracias por ver el video.